Me levanté bien motivado. Mire gente que yo no sé qué es lo que le va a robar Richard. Vamos a empezar a freír los huevos. Hay gente que no tiene nada, pero ni tortillas. De verdad gente, hoy va a llover. Tiene que ser bien agradecido con Dios porque... Estas son bendiciones amigos. No crean. La vida está bien dura, bien difícil. Sí, que a los otros sí les gusta. Es muy sencillo amigos. Fácil y sencillo. Así va a quedar amigos. El huevito, la entomatada y la tortilla junta. Dejen el zoolay. El huevito, la tortilla junta. 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 Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión miren voy a estar preparando un desayuno. Así sencillito. Para que podamos comer acá. Con toda la familia, con los niños. Con Lipeco. Así que voy a iniciar. Es bueno de vez en cuando uno. Este. Ayudar verdad. En la cocina o cualquier. Que hacer de la casa. Primero vamos a hacer una. Hubiera esperado que se secara la cacerola. Porque ahí después voy a empezar a chingrear. Que estuviera ya seca. Ya estaba seca. Vaya, ya vamos a ver. Si estaba seca. Si estaba seca. Seña conocida va a ser. Vaya. Si empiezas a chingrear. A chingrear es que. Estaba mojada. Si. Miren. Y ya vamos a ver. Esto es sencillo amigos. Ajá. Las tortillas hay que untarle sal. Para que agarren un poquito de saborcito. Miren. Ya las dejen. Échela. Es que empiezas a. Creo que tiene un poquito. Es que empiezas a todo. Así va. Si. Vaya. Es decir que cuando esa cacerola empieza. Miren. Esta cacerola es la mini cacerola. Pero esa cacerola. Esa cacerola es histórica amigos. Creo que es más vieja que yo. Miren. No sabemos por qué. Pero nosotros compramos una cacerola. Compramos otra. Y siempre. Salen malos. Si. No nos salen buenas. Siempre se pegan las cosas. Miren. Miren cómo está. La única es esa cacerolita. Eso. Desde que no va a ser cambiada. La única. Por qué no. Aquí. Aquí tengo. Aquí tengo. Miren amigos. Aparte. Los huevos. Les voy a enseñar los huevos. Ufa. Los de. Los del cartón va. Qué feo se escucha. No. Pues si. Estos huevos. Vamos a ver si viene premiado. Miren. Ajá. Sí. Últimamente están saliendo. Dos. Solo cinco. Miren que traía seis o siete. Sí. Que van a traer tres. Ya por último. No. Al rato solo le vamos y caja. Los van a vender. Sí. Dele vueltas a tortillas. Sí. Miren. Esto es rápido. Una tortillita frita. Unos huevitos picaditos. Una entomatadita. Aquí ya tenemos el café listo. Miren. Café rico. Es el que preferí de nosotros el café rico. Un café salsazo. Que hay pan también. Pero. Este día. Me levanté. Me levanté bien motivado. Miren gente que yo no sé qué es lo que le va a robar Richard. Fíjense que. Tenía tres pesitos ahí descantillados en la mesa. Y. Miren. No acostumbro a levantarme. Miren. Miren. El café. Fui a tres cafés. Voy a llevar unos huevos. Dije. Yo tengo unos tomatillos ahí. Dije. Dije. Sí. Sí. Entonces. Es que vieran más cuando se levanta. Dayanita y Kalex. Si no hay nada para echarle al buche. Uy. 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 Este es un peligro. Este ya le había echado sal. ¿Verdad? Sí. Vaya vamos con la segunda tortilla. Y créanme que esta es una bendición que tengamos estas tortillas acá porque hay veces que no nos quedan para el siguiente día. Sí. Sí. Se refiere acá a tortillas en el buche. Sí. Es que... Miren. Yo. Yo no sé. Si a ustedes les pasa. Bueno. Yo ya he experimentado en otros lugares. Que compro tortillas. Y a veces no puedo dejar las tortillas en la bolsa. Porque cuando se sudan. Aquí quedaron. ¿Verdad? Todas las... Cuando se sudan. Se arruinan. Se buqueyan. Y a mí no. Con las de mi mamá no. No me pasa eso. Para decirles que hasta fuera de la refri puedo dejar las tortillas. Sí. Y no se arruinan. Sin nada de mentirita no se arruinan. Y así en bolsa. Y no se le arruinan las tortillas. Correcto. Este... Ah pues picado los huevos. Sí picado. Sí. Parece que hace todo el cartón. Sí porque es un 3 huevos. Es que es rápido. Puri, se le va a quemar el aceite. Ah si? Se le va a quemar el aceite. Sí quiero estar echando. Ahora si baje el juego porque esa animalita está caliente Tengo que aprender a cocinar verdad porque hay cositas de ingeniería que me olvidan Si me olvidan Es la poca costumbre Y ahora si, que va a hacer Vamos a empezar a freír los huevos Como que es la primera vez que hago Mira y ya ves Yo le he dicho Gente y nada de mentira Yo no se que es lo que le echan ahora los huevos Pero los huevos trae un volado que es como que es explosivo Viera siempre cuando hago yo me toca hasta correr ¿Quiere que me saca las cebollas que están? Y ahora si Es que las cebollas se las he hecho solo para que haga rolo Pero es antes de echar los huevos Y al revés le dije Pero miren quedaron bien Quedan bien los huevos Esto primero es el huevo Y después las cebollas Gracias a Dios que Dele vuelta a las cebollas Gracias a Dios que Vaya bien mandadito miren esto Que tenemos Apáguelo ya Le va a resecar eso Gracias a Dios que Que da las instrucciones Para desayunarme Hay gente que Que no tiene nada Pero ni tortillas Y uno De verdad gente Hoy va a llover Tiene que ser bien agradecido Con Dios Porque Estas son bendiciones Amigos No crean La vida está bien Bien dura Bien difícil Y un par de huevitos Uy 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 Solo hace falta el casamiento Para los frijoles Para el huevo Los frijoles Oh si Los frijolitos El casamiento Vaya Ahora Vamos a proseguir Con el El tomate La entomatada La entomatada Le puede echar cebolla También También Si Vaya Ahí es opcional Vaya La aceita Porque ya se lo había Se lo había Dejado Gente Que esperamos Gente Que dejen ahí Su like Compartan Comenten Gracias 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 por el apoyo Grandemente A esas personas Que siempre Lo siguen motivando A uno Para seguir adelante Muchísimas gracias Gracias a todos Porque Ya Los tomates Ya los tengo lavados Se les agradece Miren Miren Como chispella La pared Si Es frijolito Es lo lavado Así le gusta A él Además que Nosotros Lo vamos a poner Si Por eso Cada quien Lo hace como Le gusta Cuando sea Para venderlo Lo vamos a poner Si Que Lo Otras Lo gusta Miren Esto es Sencillo Amigo Fácil Y Sencillo Oh Pero Que vapor Sube Si Pero es que Tiene que Echar rapidito Es que Es la cacerola Esa mini cacerola Miren Uy Verás que rico Huele Por la cebolla Esta cebollita Vaya Le voy a echar Un poquito De sal Yo lo que hago Es que cuando Se está fritando Le hago aquí Miren Para que se termine Ajá De deshacer Aquí Y le vamos a echar Un poquito Con humedal Con humedal Tiene que ser Con humedal Pollo Cubito Pero Todo que No hay Solo 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 Siempre Queda Bueno Si No 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 Importa Queda Natural Va Si Así De que Esperamos De su Apoyo Gente Saluditos Para todos Muchísimas Bendiciones Así va a quedar Amigos El huevito La entomatada Y la tortilla De su Line Así que Chao Gracias a todos Por el apoyo Bendiciones Que dejo Cantiga